¡Suscríbete! Es que ya ha pagado el que tiene que mirar para que mire para otro lado. Lo único que tenéis que hacer es seguir la ruta aquí marcada. ¡Quiero, quiero, quiero! ¡La policía, la policía! ¡La policía está ahí, eh! Tranquilo, hombre, tranquilo. Son amigos. ¿Amigos cómo cambian? Amigos, mientras le demos lo suyo. No, ese no es este allí. Ahí es la otra. ¿Qué más da uno que otro? Cada paquete tiene su marca con su dueño. Todo está chudeado.